Que linda la chacarera bailada en patio de tierra Le van por una enramada con techo de caña hueca Que linda la chacarera bailada en patio de tierra Vemos sincronizandos en chantas de cuatro ruedas Y músicos que deleitan a toda la concurrencia Tarimas improvisadas en chantas de cuatro ruedas Adornos de papelito luciendo varios colores Coneando los cuatro vientos parecen raros de flores Adornos de papelito luciendo varios colores Chacarera, chacarera me ha sorprendido el lucero Sin sentir paso una noche bailando con el que quiero Chacarera, chacarera me ha sorprendido el lucero